La educación en los primeros años de su gobierno pasa en los 2019 en la infraestructura educativa. ¿Cómo va a cerrar el 2019? Pues yo creo que una de las inversiones mayores que el gobierno hará, con el apoyo de los programas federales, será la de escuelas. Vamos a cerrar muy fuerte, especialmente en Acapulco, en donde traemos alrededor de 15, 18 escuelas que vamos a terminar en las próximas semanas. Vamos a inaugurar también escuelas en Iguala, vamos a inaugurar escuelas también en la parte de la Costa Chica, en la Costa Grande. Traemos una gran cantidad de escuelas en todo el estado. Quiero reconocer que no nos hemos dedicado a inaugurar las escuelas y a entregarlas formalmente. Entonces vamos inaugurando algunas conforme el tiempo lo va permitiendo. Pero sí quiero destacar lo de Acapulco. Lo de Acapulco es una inversión importante y por supuesto en todo el estado. La inversión en los últimos tres años debe rebasar los 2.500 millones de pesos. ¿Pero los programas federales en educación tocan a Guerrero en algún programa para la construcción de escuelas? Lo comentaba en otra ocasión usted. Sí, además han anunciado que va a desaparecer este programa. ¿Escuelas al 100? Va a desaparecer el programa de escuelas al 100 y entiendo que una serie de acciones también que tienen que ver con las escuelas. Pues vamos a esperar que el gobierno federal formalice cuál va a ser el procedimiento para atender. La desaparición también del 15 no se habla. La desaparición también del 15. Escuelas, escuelas, aún cuando esperaremos el mecanismo por el cual deberá continuar porque el mantenimiento de las escuelas es una regla constante. Eso no se puede eliminar porque es como una enfermedad suponiéndola drásticamente que si no se atiende se va a complicar. Entonces todas las escuelas van a ir envejeciendo y algunas que requieren una rehabilitación al 100% sería muy complicado. Entonces yo creo que hay que esperar que se oficialice cuál va a ser el mecanismo y la nueva ruta para la rehabilitación y la construcción de escuelas. ¿Cómo avanza el tema de la inseguridad tomando en cuenta esos resultados que dio a conocer la Secretaría de Operación a través del sistema de seguridad en el sentido de que el mayo es el mes con mayores asesinatos en el que va de año? Pues seguimos casi en el mismo lugar, no nos movimos, entiendo que pasamos del 8 al 7, disminuimos un lugar, no ha sido tampoco, debo reconocerlo, nuestro mejor mes, el mes de mayo, pero tampoco sigue siendo malo. O sea, Guerrero sigue siendo un estado que ha contenido mucho las olas delincuenciales. Yo creo que lo más importante es que ya no estamos en los primeros lugares y por supuesto nuestros números no son los peores en el país. ¿Y llevar la Guardia Nacional? ¿Cómo va el tema del fertilizante? ¿Ya se comunicó con el presidente de la República? ¿Cuándo va? ¿Qué es el avance que se quiere? Hay una operación a través de la Secretaría de Gobernación, con quien estamos en contacto, a efecto de que las cosas puedan ir caminando. El fertilizante que está en las bodegas debe desahogarse y yo creo que es muy importante que el gobernador ratifique la confianza que tenemos en que el presidente de la República va a cumplir su palabra y lo ratificó ayer en la mañanera, pero también nosotros no permitimos y no permitiremos que se criminalice en la generalidad a los campesinos de Guerrero. Los campesinos de Guerrero no siembran otra cosa que no sea maíz, frijol, arroz, mango, coco y por supuesto estamos conscientes que hay siembra de amapola. Pero pensar que el programa de fertilizante solamente sirve para actividades ilícitas es una verdadera aberración. Y me parece que es un agravio a los campesinos de Guerrero. No podemos criminalizarlos, porque entonces solamente les pregunto yo y el millón 250 mil toneladas que se producen al año, ¿de dónde salen? Entonces yo creo que es muy grave que desde un escritorio de la Ciudad de México se esté criminalizando y llenando de prejuicios y llenando de demonios el programa de fertilizante. Entonces yo creo, yo creo que ese es un asunto, yo creo que es un asunto también muy importante subrayarlo de mi parte como gobernador. No permitiremos, no permitimos, no permitiremos que nadie criminalice a los campesinos de Guerrero, porque ahí están los datos. Yo creo que lo que hay es poder adecuar el programa a condiciones mejores, pero como lo dije, no a machetazos. Y yo creo que el presidente de la República debe de conocer más a fondo de cuál ha sido la operación. La operación del programa la llenaron de prejuicios y endemoniaron el programa del fertilizante, como si todo el que recibe fertilizante es alguien que está fuera de la ley y eso no es verdad y no lo vamos a entender. ¿Y ha habido afectaciones por esto? ¿Perdón? ¿La situación en el locotito? Pues hasta este momento la información que tengo, porque corrieron algunos comentarios en redes, se ha hecho una operación de reconocimiento. No hay en este momento un conflicto. Hubo un movimiento alrededor del locotito de unas personas que ya fueron identificadas y no hay conflicto. ¿Hay proyecciones de las afectaciones por la falta de entrega en fertilizante? ¿Cuántas toneladas? Todavía no las hay, porque tenemos que dejar que corra el plazo límite para la siembra. Yo creo que tenemos un límite de 15 días, en los cuales habremos de estar muy atentos para que se entreguen fertilizante que está en bodegas. Un primer asunto, que se entregue el fertilizante que está en bodegas. Y segundo asunto, no va a alcanzar el que tienen. Eso ya se los hemos dicho. Y esa va a ser la segunda parte. Ese va a ser el tema de fertilizante, segunda parte en Guerrero 2019. ¿Llevar la Guardia Nacional a la frontera afectaría la estrategia nacional en Estados Unidos? Yo espero que no. Yo espero que el haber llevado a parte de la Guardia Nacional a la frontera sur, no afecte las operaciones que se tienen que hacer en Guerrero. Muchas gracias, gusto saludarte. Gracias, gracias.